Las aportaciones federales para entidades federativas y municipios o ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en algunos rubros en beneficio de la sociedad. Hasta el 2013 los recursos eran aplicados en proyectos que decidían los gobiernos municipales. A partir de este año cambiaron las reglas de operación. Las obras de 2014 no las hemos realizado porque nos hace falta un poco más de capacitación. La federación cambió las reglas de operación. El ramo 33 se fusiona con Cedesol y estaremos ya trabajando con las reglas de operación de Cedesol. Los lineamientos fueron publicados en diciembre de 2013, pero las reglas fueron publicadas apenas este pasado 14 de febrero y están haciendo capacitaciones distritales y necesitamos ir a una capacitación para bajar bien todas las dudas que tenemos nosotros con obviamente con esos nuevos lineamientos y reglamentos. Pero lo que sí podemos adelantar es que va a reducir el apoyo a la cabecera y se va a enfocar más a comunidades de rozago social igual a las delegaciones. Con las nuevas reglas de operación la cabecera municipal de Tepatitlán podría recibir menos recursos para infraestructura social. Aún existen dudas en funcionarios sobre las nuevas formas de operación. Con los lineamientos anteriores hemos trabajado concretos, asfaltos, puentes vehiculares, puentes peatonales, que de alguna manera en los antiguos reglamentos o lineamientos del ramo nos facilitaba el acceso a estas obras. En este momento ya nos quedan descartadas totalmente y estamos ahorita todavía en pláticas con Cedesol y con la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí, como un ejemplo, ahí en la Auditoría del Estado me prohíben hacer empedrados en caminos rurales o en caminos a que cosechas, pero en los lineamientos de la Federación sí me dejan hacerlo. Entonces hay que ver a quién le hacemos casos, si a la Federación o a la Auditoría del Estado. Ocupamos preguntar algunas cositas para empezar a hacer obras. A inicios del año, las autoridades municipales estuvieron recibiendo peticiones de obra para las diferentes comunidades en el municipio. Sin embargo, las nuevas reglas de operación del ramo 20 y 33 han provocado que las peticiones queden detenidas temporalmente. Quiero comentarles a la ciudadanía, pues, que hizo la petición de obra del Cople de Moon en enero. Que nos tengan un poco de paciencia porque, como cambiaron las reglas de operación, necesitamos aterrizar muy bien esas reglas aquí a Tepa para ver qué obras sí y qué obras no vamos a poder hacer. Porque sin lugar a duda, aquella gente que nos pidió concreto o asfalto, es muy probable que no los podamos hacer en este año por estas modificaciones que hubo en las reglas de operación. Con las nuevas medidas en el ramo 20 y 33, el gobierno federal pretende que haya focalización en las regiones de pobreza extrema. Pretenden destinar los recursos en lugares de alta y muy alta marginación, tanto en áreas urbanas como rurales. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.